qué tal amigos y amigas cómo se encuentran todos ustedes sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín en calaquinero el día de hoy yo me encuentro pues en este electa de remates vamos a comenzar inmediatamente vamos a checar todos los artículos vamos a conocer todo lo que se vende todo lo que hay a buen precio rebajado en remate en liquidación en este increíble electra en esta increíble bodega de los artículos como lo son pues electrónicos línea blanca salas comedores colchones lavadoras se venden bastantes motos todo con descuentos que van pues del 30 por ciento hasta el 70 por ciento de descuento y ya lo iremos viendo amigos y amigas este es un buen sitio para comprar toda clase de electrónicos toda clase de línea blanca toda clase de refrigeradores a mitad de precio con un excelente descuento descuentos locos y miren nada más las consolas tienen todos esos descuentos que hay podemos ver y pues yo voy a estar aprovechando estas ofertas voy a comprar amigos y amigas se encuentran muy buenos celulares se encuentran muy buenos equipos miren aquí podemos ver todas las lavadoras que tienen aquí un 35 por ciento de descuento como ya les mencioné pues voy a estar comprando voy a estar pues también aprovechando estas liquidaciones estas ofertas en este electa de remates mismo que se encuentra en ecatepec estado de mexico escuchen con atención a luz y amigas este electa de remates se ubica sobre la vía morelos sobre la vía morelos una vía bastante conocida una vía que todos conocen se encuentra sobre la vía morelos esquina con la calle morelos las dos calles se llaman morelos y para una mayor referencia pues se encuentra bajando el puente de la 30 30 amigos observen esta lavadora y secadora pues que está a un súper increíble descuento todo barato todo se remata lo que más llama la atención son las motos son las motocicletas amigos ya que pues hay en abundancia todo está lleno de motos todo está lleno de lavadoras y también se encuentran equipos equipos de celulares yo voy a estar comprando uno se los voy a estar mostrando vamos a estarlo checando vamos a aprovechar estas ofertas estas liquidaciones miren nada más las motocicletas con estos increíbles descuentos se venden también pantallas se venden colchones se venden bocinas se venden pues carros para los niños juguetes todo tipo de artículos amigos miren con un 20 por ciento de descuento con un 30 por ciento de descuento con un 31 hay para los que gustan aprovechar amigos pues visiten este electra de remates un electra escondido un electra que si conviene amigos un electra en donde todos los artículos pues están bien están en buen estado miren nada más 45 por ciento de descuento estas motocicletas todas estas motos pues nombre aquí aquí si voy a comprar voy a aprovechar amigos les voy a mostrar lo que compré les voy a mostrar pues mis compras realizadas en este electra de remates salen amigos pues vámonos les voy a mostrar lo que compré aquí pues bueno amigos amigas ya llegué a mi casita esta fue la compra que realicé en ese electra de remates esto es lo que me traje me salió a un precio súper increíble es un teléfono pues la marca xiaomi y a continuación les voy a presentar el ticket de compra miren amigos como aquí ustedes pueden ver es un xiaomi redmi note 9s aquí podemos ver de que costaba en su precio original 8 mil 799 pesos miren pero tuvo si tiene un 70 por ciento de descuento hay como pueden ver en el ticket y lo único que pagué esto fue lo que más me gustó esto fue lo chulo esto fue lo bueno únicamente pagué 2 mil 640 pesos me ahorré 6 mil 159 pesos amigos una buena oferta una buena compra hasta me sirve bien para revenderlo en que les parece en 4 mil pesos para poderlo revender este teléfono marca xiaomi que tuvo un 70 por ciento de descuento aquí podemos ver que es la sucursal san cristóbal ecatepec ya la dirección ya se las proporcioné amigos amigas para que puedan visitarla y pues este sí mi ticket de compra miren únicamente pagué 2 mil 640 pesos este es el equipo vamos a analizarlo vamos a checarlo aquí podemos ver de qué pues vienen las especificaciones viene así sellado viene nuevecito amigos aquí vienen unas etiquetas son unas etiquetas ahí que ellos les ponen y ahora sí vamos a abrirlo este equipo venía selladito amigos me lo abrieron ahí en la tienda para pues para revisarlo para checarlo si se dan cuenta tiene sus sellos tiene pues todo bastante nuevo y aquí podemos probarlo aquí podemos checarlo este es el xiaomi redmi note 9 s y lo que me gustó pues es su diseño amigos y lo que me gustó también pues fue su precio increíble me ahorré pues más de seis mil pesos un 70 por ciento de descuento vamos a checarle aquí pues que tiene tiene una buena camarita como ahí podemos ver amigos todo todo nuevecito amigos vamos a ver qué más tiene como les digo viene como nuevo viene aquí el el pin de eyección para sacarle la para meterle el chip viene una funda que miren viene nuevecita en su paquete viene aquí pues las instrucciones viene su funda nueva aquí viene una funda de silicón vamos a sacarla miren nuevecita la funda una chulada que viene más amigos viene el cargador que también está nuevecito miren todo nuevecito todo de primera calidad y viene acá también el este cargador amigos que también viene con su sello bien empaquetadito y todo viene bien nuevecito amigos pues hay para que ustedes también puedan aprovechar eso es lo que compré en ese electra de remates de la vía morelos bien amigos un modelo bastante bonito un modelo pues xiaomi redmi no redmi note 9s vamos a probarlo más que más tiene tiene sus mensajes tiene la tienda este es de 128 gb amigos 128 gb de de almacenamiento todo nuevecito pues eso es lo que compré amigos es mi compra una muy buena oferta de igual manera les voy a estar proporcionando la dirección de dicho electra aquí en la en la caja de descripción amigos para que puedan tener la ubicación para que puedan visitarla para que puedan comprar también para que puedan pues surtirse amigos para que hagan para que ahorren ya ven que se encuentran tabletas se encuentran computadoras se encuentran toda clase de teléfonos celulares se encuentran pues refrigeradores y muchas cosas amigos pues esta fue mi compra yo les digo que este vídeo les haya gustado todo todo de primera calidad y como les digo pues el el teléfono venía sellado viene sellado como nuevo viene nuevecito hasta trae su mica amigos su mica aquí el teléfono y pues todo a un excelente precio bueno amigos dios me los bendiga gracias por su atención hasta aquí este vídeo hasta aquí esta compra de ese super electra de remates cuídense mucho bye bye y